El séptimo trabajador de los ocho que fueron víctimas de la explosión de una pipa en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca. Las deficiencias de la infraestructura en esta refinería que hace tiempo amerita una completa reingeniería y que no ha podido ser posible por falta de presupuesto, es lo que se encuentra en la línea de discusión. El peligro que puede representar para los propios trabajadores de Pemex, pero también para los ciudadanos de Salamanca. Siete de ocho han fallecido con muy pocas consideraciones de parte de autoridades como el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, que minimizó completamente las cosas en su visita en estos días a Salamanca cuando dijo que todos los que nacemos tenemos que morir. Nadie le estaba preguntando de eso. Las víctimas fueron identificadas como Juan Jesús Ábalos García e Iván Martínez Mendieta. Son los dos últimos fallecidos. El primero era empleado de una empresa externa que laboraba cuando ocurrió la explosión el pasado 15 de marzo. Falleció pasadas las dos de la mañana. El segundo no se establece si es empleado de Pemex. Perdió la vida aproximadamente a las 7.45 de la noche. El último de los lesionados, el último sobreviviente, un trabajador de Pemex internado en la Ciudad de México, sigue reportado como muy delicado en su estado de salud. Edith Domínguez está en la línea telefónica para darnos más datos de lo que está pasando allí en Salamanca. Edith, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues es como usted lo acaba de comentar, Iván Martínez Mendieta, él es también trabajador externo. Murió el día de ayer a las 7.45 de la noche, previo a que Juan Jesús Ábalos García, también empleado de la empresa externo que laboraba en el área de llenaderos de Pemex, muriera también el día de ayer en la madrugada a las 2.45 de la mañana. La persona que ya queda con vida es empleado de Pemex, él es José Manuel Díaz Nacía, que se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México y se encuentra delicado. En eso ya serían 7 personas que han perdido la vida. De los 8. Edith, estos dos trabajadores que fallecieron ayer, fueron de los que recibieron la visita de Miguel Márquez Márquez y Carlos Romero de Schams cuando acogió a Salamanca al festejo de la expropiación petrolera. Previo al festejo de la expropiación petrolera, 10 estuvieron en la visita tanto el director general de Pemex, Romero, y el gobernador y el alcalde Antonio Rodríguez fueron en la visita en el hospital general de Pemex, señor, donde las familias le pedían o le exigían que saber qué pasó lo que pasó y que se investigara. ¿Y cómo cayeron estas declaraciones del líder petrolero, Edith, que fueron muy criticadas en todas partes? Pero en Salamanca, ¿qué piensan de la ligereza con la que opinó del grave accidente? Pues realmente han sido pocas las voces el 16 de marzo, después de la explosión, lo único que vimos en el desfile de los petroleros era que la mayoría traían mollos negros y estaban de duelo tras varias muertes de sus compañeros, pero realmente han sido pocas las manifestaciones al respecto después de lo que dice Romero de Schams, que algunos... Nadie se atreve a cuestionar todavía a estos líderes omnipotentes que sobreviven en este México, como el del sindicato petrolero. Así es, señor. Bueno, pero no es lo único que pasó en Salamanca, no sé si tendrías algo más de información de esto, sino para pasar al otro tema, un atentado en la puerta 4 de la refinería de Pemex. Esto es una cosa totalmente ajena, pero también ocurrió ahí, cuando esto fue ayer, Edith. Sí, nada más para terminar con el asunto del asunto de Pemex, no hay que contarles que tanto el gobernador Miguel Márquez Márquez como el alcalde Antonio Arredondo, ustedes han estado esternando la urgencia de ya la rehabilitación de la refinería ingeniera, reconfiguración de la refinería ingeniera Antonio de Mambo, que ya es urgente. Ustedes recordarán que no nada más ha sido esta explosión, han hablado de algunas otras explosiones en el interior de la planta, la deficiencia... O sea, las instalaciones son inseguras, ¿no? Cada vez más por falta de mantenimiento. Así es, los ciudadanos almacinos nos sienten muy seguros que la plaza de la Ríama se encuentra adentro de la mancha urbana que en algún principio estaba a la orilla provincia, prácticamente está en el centro de la ciudad. Bueno, y ninguna respuesta, ¿verdad? La Ríama se encuentra adentro... Ninguna respuesta del director de Pemex, Edith. Sí, ha escrito ninguna respuesta todavía, señor. Y ya pasando a este asunto, frente a la puerta 4 del día de ayer, se habló primero que había sido un intento de plagio para un esposo de una trabajadora de Pemex que había llegado alrededor de las 5.45 de la tarde del día de ayer a dejar a la esposa a trabajar y que habría sido un intento de plagio de varios hombres que intentaron llevárselo y al no poderse que se habían disparado y el hombre murió en el lugar. Sin embargo, el día de hoy ya la Procuraduría General de Justicia nos informa que llegó un amigo de la persona que falleció que fue identificada como Hugo Muñoz, Edgar Hugo Muñoz, llegó a saludarlo, estuvieron platicando un rato y al parecer estuvieron revisando un arma que traía el asesino, en este caso, del esposo y al estar manipulando el arma, aparentemente accidental, se disparó. ¿Habría sido un accidente, entonces? Sí, habría sido un accidente, señor. Bueno, pues qué mala suerte. Y también un accidente. La puerta 4 de Pemex necesita una limpia urgentemente, Edith. Entonces se descarta el intento de plagio. Así es, señor, se descarta el intento de plagio. Está siendo la Procuraduría General de Justicia, así que las investigaciones para pincar responsabilidad de la muerte. De cualquier manera, es ahora con mucha gente en la puerta 4 de Pemex, el asunto debe haber causado conmoción. Sí, así es, es la hora de la entrada y la salida de todo el personal. Estamos hablando de la técnica, ya los que tiene la... Muy bien, Edith. Ya estaba perdiendo un poco la comunicación, pero ya terminamos tu reporte. Gracias y estamos al pendiente. Bueno.